Les voy a contar una historia. Hace mucho tiempo, nació un niño calvo. Sus padres eran calvos, sus hermanos también lo eran. Todos en su aldea eran calvos y lo molestaban por ser calvo. Lo sé, no tiene sentido. Ya no quiero vivir en esta aldea, dijo el niño calvo muy molesto. Voy a buscar al mejor maestro de artes marciales y me convertiré en el más fuerte y no volverán a decirme calvo, exclamó el niño calvo. Tomó sus cosas y se fue de su aldea calva. Pasados los días encontró al gran maestro Muten Roshi. Entréneme maestro, se lo ruego, dijo el niño calvo al maestro. El camino de las artes marciales es difícil, niño calvo. ¿Estás seguro que quieres entrenar? Dijo el maestro con una mirada de incertidumbre como pensando. Este calvo se va a morir. El niño aceptó y mientras entrenaba con el maestro Roshi conoció a Goku. Un niño que ahorita no nos importa porque la historia se trata del niño calvo. Pasados los meses, el niño calvo se hizo más y más fuerte y sintió que podría ser el más fuerte del mundo. Pero lo que el niño no sabía es que cuando nació un chamán voodoo mago de las montañas sagradas alienígenas de la Santa Macarena le puso una maldición. El niño estaba condenado a morir no una ni dos, sino muchas veces durante toda su vida. Pero en ese momento, un hada guadalupana del cementerio feminista de letargo absoluto se compadeció de él y dijo. Pobrecito niño, no puedo quitar la maldición que te puso el chamán voodoo mago de las montañas sagradas alienígenas de la Santa Macarena, pero te daré una bendición para compensar tu sufrimiento. Entonces el hada tomó al niño y lo dotó con un enorme atractivo para que las mujeres más hermosas del mundo lo persiguieran. Entonces el niño murió, revivió y volvió a morir muchas veces y revivió muchas más, pero vivió calmo y feliz. Fin. ¿Qué onda? ¿Cómo les...? Ay, perdón. ¡Perdón! ¡Desayuno! ¿Producción pueden borrar eso? Estamos en vivo, Epsilon. Ay, jole, no me digan eso. Sí, lo siento. Perdón, Epsilon, ya se quedó. Chin. Bueno, ya qué. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. En lo que acaban de ver hace un momento, o sea, no lo de mi flatulencia, no, eso fue un accidente. Lo de antes de que me vieran a mí, pues básicamente fue una de las historias bizarras, cuentos bizarros de Epsilon, les llamo yo. Y no sé, no sé ustedes qué piensan, pero yo estoy pensando hacer más de esas historias. No nada más con personajes de Dragon Ball, sino con personajes de otros animes, personajes de videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy pensando en hacer ese tipo de historias, historias bizarras, básicamente, de varios personajes. Dejen ustedes en los comentarios si les gustan y si no les gustan, pues me vale un cacahuate. Como sea, para conmemorar este primer video de las historias bizarras de Epsilon, conmemorando la historia del niño calvo, vamos a hacer unas batallas con el niño calvo. ¿Cómo no? ¿Cómo que ambas no? Pero antes de comenzar, como siempre, si este video te gusta, no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like y si no te has suscrito, suscríbete. Y si quieres apoyar mi canal, pues date una voltecita por las otras series que subo. Si quieres que este canal siga creciendo, si tienes ganas de ver más de Epsilon GameX, pues échate una voltecita por todas las series que tenemos por el canal. Últimamente hemos estado subiendo videos muy, muy, muy buenos. De verdad, están bien buenos. Recomendadísimos. 100% real, no fake. Entonces, hoy le toca pelear a Krillin. ¿Por qué? Pues porque básicamente él fue el que inauguró estos videos de los cuentos bizarros de Epsilon. Aunque técnicamente ya había hecho alguno de ellos. Como que yo me acuerdo que en algún video hice uno de Broly. No me acuerdo en qué video. Si alguien se acuerda, déjenmelo abajo en los comentarios, pero técnicamente ya había hecho así como que una historia de ese estilo, pero con Broly ya hace tiempo, pero por ahí debe de estar. Si alguien se acuerda en qué video está, díganmelo abajo en la descripción porque yo la neta no me acuerdo, pero recuerdo que hice algo con Broly. Como sea, le toca a Krillin. Adivinen a quién más. Le toca a Krillin. Le toca a Krillin. Y le toca a Krillin. ¿De aquí cuál pongo? Ay, mira. A ver, yo me puse este. No tiene camiseta. Puse este que tiene la ropa a Saiyajin. Y tengo este que sí tiene camiseta debajo del... Ok, ok. Bueno, vamos a llevarnos esto y así nos llevamos un Krillin de cada uno para que pelee. Perfecto. Ahora, ¿contra quién vas a pelear, Krillin? Híjole. ¿Me atreveré a ser tan cruel? Sí, ya creo que sí. Nos llevamos a Freezer. A Majin Buu, chiquito. Eso es todo, Majin Buu. Échale ganas. Y a quién más, ya no sé. Es que de aquí, creo que de aquí nadie más ha matado a Krillin de los que están aquí. Los únicos que han matado a Krillin creo que han sido nada más Freezer y Majin Buu. Y no recuerdo quién más de aquí lo haya matado. Pero mira, Dabura, creo yo, como que me acuerdo que Dabura lo convirtió en piedra. Y si no me acuerdo, perdónenme. Pero yo en mi memoria recuerdo a Krillin convertido en piedra. Igual y me falla la memoria. Pero está bien. A falta de más recursos maniáticos vamos a llevar de esos tres para que peleen contra el pobrecito de Krillin. En serio que soy muy malo. Soy muy malo con Krillin. Perdóname, Krillin. Perdóname. Esto pinta mal, ¿eh? Esto pinta muy, muy mal. Pinta feísimo. No, Freezer, no. Mis recuerdos de Vietnam no puede ser. Oh, no, no. No, Dabura tampoco. Mis recuerdos de Vietnam resurgen por todas partes. Por favor, no sean así. Por favor, no sean así. Ok. Me estoy desquitando. Me estoy desquitando de, me estoy desquitando de, de, de Freezer. Freezer, Freezer. Es el primero. Es al que más coraje le traigo. Es al que más coraje le traigo. Digo, no sé, no fue el primero en matarme, pero sí es al que más coraje le tengo. ¿Por qué? Pues fue el que me mató de la forma más personal posible, ¿no? Es al que más, pero así el que más obvio. De todo, muchos me han matado, pero este, este min, no sé, guarda un lugar especial en mi corazón, ¿sabes? Un lugar muy especial en mi corazón. Voy a tratar de reventármelo lo mejor. ¡No! Lo mejor que se pueda. ¡Yeah! Venga, sí. Oiga, voy a matar a... No puedo creer que... Estoy a punto de... Estoy a punto de matar a Freezer. Estoy a punto de matar a Freezer. ¡No manches! ¡Lo maté! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Krillen! ¿Pero qué estás haciendo, hijo mío, con tu poder? ¡Con tu poder tan grande! ¡Cómo has crecido, Krillen! ¡De verdad no puedo creerlo, Krillen! ¡Has crecido tanto! ¡Has crecido demasiado! ¡Ve qué poder! ¡Ahora Dabra! ¡Ve, perfecto! ¡Ni siquiera Dabra puede... ¡No! ¡Majembo! ¡Se acaba de morir, Majembo! ¡No puedo creer! ¡El equipo pelón lo logró! 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 ¡Ya nada más falta Dabra! ¡Déjenmelo! ¡Este era mío, eh! ¡No sean gandallas, Krillens! ¡No sean gandallas, Krillens! ¡Búsquense al suyo! ¡Búsquense a su Dabra! ¡Este es mío! ¡Tómalo! ¡Tómalo, papacito! ¡No puedo creerlo! ¡Pero es que no puedo creerlo! ¡Cachatamoné! ¿Qué pasó aquí? ¡Ja! ¡No! ¡No sé cómo lo logramos! ¡No sé cómo lo hicimos! ¡No entiendo qué pasó aquí! ¿Cómo? ¿En qué momento un equipo de Krillens gana tan fácil? Digo, he utilizado a personajes mil veces más poderosos que Krillen y sufren con personajes tan básicos como Freezer, pero... pero Krillen, admirable, admirable el pelón. ¿Qué significa esto? ¡No entiendo! ¡No comprendo qué está pasando! ¡Producción! ¡Por favor! ¡Díganme que esto es un error! No, eh... fue legal la batalla, ya le hicimos antidoping y... 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 y todo a Krillen... Y todo parece indicar que ganó con su propia fuerza. ¿En serio? ¡Ah, no, no! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer, eh! ¡No me lo puedo creer del pelón! Les voy a decir la verdad, tengo que confesarles algo. Eh... esto jamás se lo había dicho a nadie, pero... la verdad es que... esta pelea estaba planeada para que Krillen muriera. Sí, y de hecho, elegimos a tres Krillens porque el plan era que murieran los tres Krillens en esa batalla, pero... digo, es su destino, tenía que morir, pero no murió. No murió Krillen. De verdad, estoy anonadado, estupefacto, no sé qué es lo que acaba de suceder, pero épico combate. Mi... mi nivel de... mi nivel de orgullo y de admiración por Krillen ahora es de más de 9000. De verdad se los digo, en serio. Totalmente admirable. Una batalla épica y una batalla disfrutable. Me sirve. Definitivamente, me sirve. ¡Amigos míos! Esto fue todo por el día de hoy. Si les gustó este video, no se olviden de apoyarlo con su like y su comentario. Suscríbanse y no se pierdan los mejores videos aquí en el canal de Epsilon GameX. Como se los dije al inicio, si les gusta el contenido, pues... dense una vueltecita por los demás videos que subimos. Les estoy seguro que no se van a arrepentir. Todos los videos están hechos con el mismo amor y con el mismo cariño que los de Dragon Ball Xenoverse 2. Así que si no te quieres perder momentos como este... Creo que saltas más alto si te agachas, no sé, como que me dio la impresión de repente... ¡Ay! ¡Oh! No sé cómo hice eso. No tengo idea, pero qué pro me vino. O como este... Trabájenle, mijos. Gánense el pan. Órale, mijos. Si no, no hay paga, ¿eh? Si no, no hay quincena. Muevanle. Muevanle. ¡Ay, señor! Cállese y trabajen. Ahí va. O tal vez momentos como este. ¡Canguito! Hay un changuito por aquí. ¡Canguito! ¡Ay! Casi me caigo. Lo escucho, ¿no? Está en la parte de abajo. Sí, sé que está en la parte de abajo. Voy... Neurona en crecimiento. ¡Mis neuronas crecen! ¿Saben qué significa eso? Que me aviento un salto por acá y... ¡No! Pues date una vuelta por los demás videos del canal. Yo por el día de hoy me tengo que despedir. Pero no se preocupen porque... ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! ¡Wow! ¡Qué épico! Eso sí que... No me lo esperaba con el Krillin. Tengo que ponerme a entrenar porque... Krillin ya me está alcanzando. En cualquier rato Krillin me gana. Tengo que seguir entrenando más. Este es Maestro Vegeta. Igual le pido ayuda. ¿Para qué? ¿Para que me enseñe? O mejor me voy con Wisu. Igual y me... Igual y me voy con Wisu. Oye, esa bandija. No, ya. Siempre no, Maestro Vegeta. Perdón. Perdón, ¿eh? Yo... Yo... Me equivoqué. Perdón. Ya me voy. Sí. Mejor con el Maestro Wisu. Perdón.